Buenos días. Estaba verificando que sigan siendo días. Ahora vamos a comenzar con nuestra tercera audiencia de esta mañana. Y tengan el acceso a la justicia en el contexto de la declaración de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía en El Salvador. Este se solicitó por una serie de organizaciones de la sociedad civil y que vamos a identificarlas una vez que tomen el micrófono. Y el estado de El Salvador también está aquí presente. Van a tener 20 minutos cada una. Y después vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Va a depender de cuánto tiempo tengamos después. En este panel tenemos la presencia de los representantes de las Naciones Unidas para Centroamérica en la oficina de la Comisión de los Derechos Humanos. Y tenemos también el MOU que está trabajando en conjunto en alianza y que está teniendo una participación activa. Una vez dicho esto, voy a recordarles el tiempo con estos cartones y queremos ver cuáles son las opiniones y procedimientos de la asociencia civil. Comisionadas, señores comisionados, secretario ejecutivo, Alberto Brunori, un saludo para la representación del estado de El Salvador. En esta mañana informaremos qué ha pasado en El Salvador un año después de la invalidación de la ley de amnistía. Estamos representando a un grupo amplio de organizaciones de derechos humanos en El Salvador e internacionales. Mi nombre es Leonor Arteaga de la Fundación para el Debido Proceso. Yo estaré haciendo la introducción al tema. A continuación, David Morales de Cristo Sal y Arnau Baulenas de IDUCA. Se referirán al incumplimiento del estado de El Salvador, de sus obligaciones de verdad, justicia y reparación. Y finalmente, Gisela de León de Sejil hará las conclusiones y el petitorio. En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la ley de amnistía general y absoluta que había sido aprobada en 1993. Con esta histórica decisión se derribaba el principal símbolo de la impunidad en que se mantuvieron los crímenes cometidos en el conflicto armado que vivió ese país durante 12 años. La decisión constitucional recogió los principales estándares del sistema interamericano de derechos humanos sobre la materia y de esa manera dio también cumplimiento a recomendaciones de esta honorable comisión y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un año después, debemos reconocer que hay varios signos positivos, varios avances desde el estado de El Salvador para saldar las deudas del pasado. En primer lugar, se está a las puertas de crear un mecanismo nacional para la búsqueda de personas desaparecidas adultas. También se han efectuado diversos actos públicos de reconocimiento de responsabilidades estatales en casos de masacres y en general se ha dado paso a espacios de debate sobre las narrativas oficiales y las experiencias de las víctimas. Sin embargo, la persecución y sanción penal por crímenes del pasado, que es lo que nos convoca esta mañana, ha variado poco o nada. La impunidad sigue siendo la red. Y es que la vigencia de la amnistía, más que un obstáculo jurídico real, constituyó una excusa invocada con frecuencia para evitar iniciar causas. Y esa voluntad de encubrimiento se mantiene hasta hoy con muy pocas excepciones. La amnistía en realidad fue aplicada únicamente en tres casos, dos de los cuales se han reabierto, como detallaremos más adelante, y sólo uno de ellos muestra actividad procesal. Existen al menos 100 causas o 100 denuncias que a lo largo de los años fueron presentadas por las víctimas, tanto ante los tribunales de justicia como ante la Fiscalía General, que no han tenido ningún tipo de avance después de la decisión sobre la amnistía. Este balance es muy preocupante porque las víctimas han esperado más de tres décadas. La decisión sobre amnistía no deja dudas sobre el camino a seguir. Hace referencia a la existencia de un aparato organizado de poder que no sólo ordenó y cometió delitos aberrantes, sino que lo hizo siguiendo un patrón delictivo y no de modo aislado. Por lo tanto, la responsabilidad penal debe extenderse a los autores directos, a quienes dieron las órdenes y a quienes en posiciones de mando podrían haber evitado los crímenes y no lo hicieron. La sala insta a las autoridades de justicia del Salvador a determinar criterios de priorización de los casos y a organizarlos en función de esto. La decisión también deja de lado la prescripción. Finalmente, la sala ordenó a las distintas instancias estatales y en particular a la Asamblea Legislativa adoptar medidas para que lo ordenado se convierta en una realidad y no se quede solo en papel. Esto pasa, por ejemplo, por la adopción de legislación dirigida a la reparación integral de las víctimas y a garantizar el acceso a información en manos del Estado. Ilustre Comisión, señor representante de las Naciones Unidas, distinguida delegación de Estado, colegas de sociedad civil y público en general. Ilustre Comisión, debemos lamentar que en materia de acceso a la justicia la impunidad sigue siendo la regla en El Salvador. Por supuesto, esto supone a un año de la sentencia que declara inconstitucional la amnistía, un incumplimiento de esta sentencia. Pero también supone la prolongación histórica del incumplimiento a las recomendaciones de este Ilustre Comisión en diversos casos e inclusive de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como resulta evidente. Efectivamente, como ya se dijo, algunos pocos casos en El Salvador recibieron aplicación de la amnistía. Dos de ellos han sido reabiertos a partir de la sentencia. En uno de ellos existe alguna actividad procesal, que es en el de la masacre del Mozote y sitios aledaños. Fue reabierta por el juez de la causa en septiembre de 2016, después de un tiempo también prolongado de incumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. En este caso se han realizado recepciones de testigos, se ha solicitado información sobre registros de las operaciones militares, pero estos han sido denegados por el Estado a partir de informes de la Fuerza Armada Salvadoreña, que niega la existencia de estos registros. La defensa de los acusados, que son 18 militares a quienes se imputan nueve delitos gravísimos, está asumiendo estrategias dilatorias para retardar el avance de la instrucción penal y es un desafío del sistema de justicia resolver prontamente y evitar estos retardos. La Fiscalía General de la República no ha presentado ninguna petición en el caso del Mozote para impulsar las diligencias de investigación. El segundo caso reabierto es el caso de la masacre del calabozo. En este caso fue reabierto en diciembre de 2016. Sin embargo, sólo existe una única diligencia judicial, que fue solicitar información al gobierno y a las Fuerzas Armadas sobre los cargos sostentados por los acusados, la cual sí fue brindada. Tampoco existe una sola petición de la Fiscalía General para impulsar el proceso. Un tercer caso que ha presentado movimiento es el caso del magnicidio del arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Romero, objeto de un informe especial de esta ilustre comisión, en el cual se ha dejado sin efecto el sobresedimiento dictado para el único responsable con vida identificado en el proceso, que es el capitán Álvaro Sarabia, que se encuentra prófugo. Sin embargo, aunque la Fiscalía no ha expresado oposición a esta reapertura, el caso en la práctica se encuentra en situación de parálisis. También debemos decir que en los restantes casos que no fueron objeto de aplicación de la amnistía y en muchos de ellos ni siquiera de la prescripción penal, la situación de impunidad sigue siendo la que ha prevalecido durante muchos años. Algunos casos son muy ilustrativos al respecto. Hay casos de masacres muy emblemáticos en El Salvador, como la masacre del barrio en departamento de Morazán, cuya denuncia penal fue presentada en 2003, la masacre de La Quecera en Usulután, que fue presentada la denuncia en 2007, la masacre de San Francisco Angulo, presentada la denuncia penal en 2009, todos bajo la normativa penal que deja el monopolio de la acción y la judicialización en manos de la Fiscalía General. A pesar de los años transcurridos sobre estas denuncias, ninguna de estas masacres ha sido judicializada. La misma situación ocurre respecto de diversos casos de desapariciones forzadas de niños, niñas y personas adultas que fueron presentadas ante la Fiscalía General y que no son objeto de judicialización. Inclusive casos de desapariciones forzadas de niños y niñas que son objeto de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no han avanzado en incumplimiento de estas sentencias. Por lo tanto, este escenario de impunidad que es atribuible sobre todo a la Fiscalía General de la República y a diversos jueces y juezas que conocen de estos casos en concreto, sólo está teniendo una excepción positiva, pero todavía muy limitada en el caso de la masacre del Mozote, destacando la inactividad fiscal en este incumplimiento, lo que representa graves incumplimientos también, por supuesto, a las obligaciones emanadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto a la relación, en relación a la producción de material probatorio, uno de los principales obstáculos es el avance de las investigaciones y juicios por la negativa del Ministerio de Defensa a suministrar la información requerida por parte de jueces o fiscales. Muchas veces no se da respuesta y en aquellos casos que se haga una respuesta, se niega sin fundamento. El caso, como se ha mencionado, parte de la masacre del Mozote. Y a pesar de que este problema ya se ha identificado en el tiempo desde hace muchos años, no se ha tomado ninguna medida desde el punto de vista del Poder Ejecutivo para garantizar la adecuada cooperación de las entidades bajo su control con las autoridades de justicia para el pleno esclarecimiento de los hechos. También es necesario observar que existe el derecho a la verdad, no solo las víctimas en su dimensión individual, sino también al conjunto de la sociedad salvadoreña. Y es indispensable que las autoridades se rijan por el principio de máxima divulgación. Y en aquellos casos donde se quiera restringir al mismo, se fundamente debidamente. Cabe traer a colación también que en abril de 2017 el Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador reportó a la Fiscalía General de la República que por parte del Ministerio de la Defensa Nacional se podían haber destruido documentación con valor histórico y valor probatorio. De hecho, este suceso sucedió poco después de que la Corte de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia confirmara la legalidad de las resoluciones emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública en 2014 y que se ordenaba al Ministerio propiamente a recuperar o reconstruir la documentación relacionada. Asimismo, nos va a la dimensionar también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se había pronunciado sobre sentencias en el caso de El Salvador ordenando que se garantizara poder tener este acceso. Otro elemento que queremos hacer de conocimiento de la Comisión es en cuanto a la materia o en cuanto a la obligación de legislar en materia de reparación de una nueva ley de reconciliación nacional o justicia transicional. Si bien la sentencia sobre inconstitucionalidad de la ley de amnistía mandata para el Estado a través de la Asamblea Legislativa que en un plazo razonable se estableciera una normativa, esto no ha sido así y por tanto hasta el momento esta obligación se ha incumplido por parte de la Asamblea Legislativa. Ante este incumplimiento han sido pues un grupo amplio de víctimas, iglesias, academia y organizaciones de derechos humanos que presentaron el 31 de agosto de este año ante la Asamblea una propuesta de ley de reparación integral que se construyó mediante un proceso participativo. En esta ley se propone entre otras cosas la creación de un fondo de reparación, un registro de víctimas y distintas medias de reparación simbólicas y materiales. Asimismo, esta propuesta de legislación cumple con los estándares o las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y también de la sentencia de julio de 2016 de la Sala de lo Constitucional. También es importante hacer mención que en 2012 se creó por parte del Estado un programa de reparaciones a través del Decreto Ejecutivo 204. Sin embargo, el mismo ha supuesto un conjunto de dificultades en su implementación y sus resultados son mínimos generando frustración y descontento y por tanto se acumula al daño por las violaciones de derechos humanos. Asimismo, es importante también mencionar que el Gobierno del Presidente de la República aparentemente anunció que se estaba preparando una propuesta de ley de reconciliación o de justicia transicional. Sin embargo, la misma hasta la fecha no ha sido consultada ni se ha hecho ningún proceso participativo entre víctimas y sus representantes. Existe el temor de volver a caer en lo que se hizo en el pasado, de realizar una ley sin contar con las víctimas, sin contar con las personas que vieron menoscabados sus derechos humanos. Buenos días, señores comisionados. Buenos días al personal de la Secretaría y a los representantes del Estado. Saludamos de manera particular la presencia aquí del representante regional de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y nos parece muy acertada la coordinación que está teniendo en este momento la comisión con la oficina. A manera de conclusión, quisiéramos informar a la ilustre comisión que en el mes de julio pasado la Sala de lo Constitucional convocó a la Fiscalía General, al Presidente de la Asamblea Legislativa y al órgano ejecutivo a una audiencia pública para evaluar los avances del cumplimiento de lo ordenado en su sentencia en la que declaró la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El resultado de la misma fue contundente. Ninguno de los órganos convocados reportó avances, lo que viene a confirmar todo lo que ya explicaron mis colegas. Así, ni el órgano ejecutivo, ni el legislativo, ni la fiscalía han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado y sus familiares y la sociedad salvadoreña en su conjunto. En consecuencia, solicitamos a la ilustre comisión, en primer lugar, que a través de la recientemente creada Unidad de Memoria, Verdad y Justicia, de seguimiento cercano a la situación de El Salvador en esta materia. En segundo lugar, saludamos el anuncio realizado por la Relatora de País sobre la posibilidad de una visita en el próximo año y en ese sentido quisiéramos pedir que incluya dentro de la visita todos los temas relacionados con deuda histórica por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. En tercer lugar, y esto es de particular importancia porque lamentamos que en esta sesión no se encuentra presente ningún miembro de la Fiscalía ni del órgano judicial, que son las entidades principalmente responsables de los temas que estamos tocando en esta audiencia. En segundo lugar, solicitamos que la ilustre comisión, en seguimiento a su comunicado 12-17 del 9 de febrero del 2017, en el que saludó la creación de un grupo de fiscales para investigar crímenes de lesa humanidad, solicite al Estado salvadoreño la presentación de un informe elaborado por la Fiscalía en el que indique, en primer lugar, los avances logrados en los últimos meses en relación al funcionamiento de esta unidad o de este grupo y el logro de sus objetivos. En segundo lugar, ¿qué acciones tiene planificadas a futuro para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Constitucional en su sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía? En tercer lugar, si cuenta con planes de acción para avanzar en la investigación de este tipo de casos y presente copia de ellos. En cuarto lugar, si cuenta con protocolos específicos que tomen en cuenta las particularidades de este tipo de casos y presente copia de ellos. En quinto lugar, si ha dispuesto mecanismos de participación de las víctimas y sus representantes en el desarrollo de las investigaciones y las diligencias judiciales derivadas de estas. Igualmente solicitamos al ilustre Estado que para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y aquellas que surgen a raíz de la sentencia de la Sala de lo Constitucional adopte las medidas necesarias para que la propuesta de ley de reparación preparada por las organizaciones de víctimas y presentada ante la Asamblea Legislativa el pasado 31 de agosto del 2017 sea discutida y aprobada por la Asamblea Legislativa. Confiamos que esta ilustre comisión seguirá apoyando a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos del conflicto armado salvadoreño y a sus familiares como lo ha hecho desde hace varias décadas, ya que éstas siguen con la esperanza de ser escuchadas y de que se conozca la verdad del ocurrido y se sancione a los responsables. Las organizaciones peticionarias consideramos que sólo de esta manera se enviará un mensaje a la sociedad salvadoreña en el sentido de que este tipo de actos no serán tolerados y se prevendrá la reparación de actos, la repetición, perdón, de actos de esta naturaleza. Finalmente, quisiéramos señalar que vamos a dejar un informe escrito para la comisión en donde ampliamos algunos de los temas que hemos abordado en esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invito al estado de El Salvador a emitir respuestas. Gracias. Muy buenos días. Good morning, Madam Chair, Commissioners, ladies, gentlemen, dear members of different bodies, civil organization members from El Salvador and human rights representatives, and of course, Sahil and the people, the comments I, yes, now I can hear. Sí. El estado de El Salvador toma de vida nota de las observaciones presentadas por los peticionarios en esta audiencia. Quiero señalar que desde el año 2009, el estado salvadoreño, desde el órgano ejecutivo, ha impulsado una política de reconocimiento a la dignidad y reparación de las víctimas. Esto se ha concretado no sólo en el cambio de posicionamiento estatal en casos ante el sistema interamericano, sino que también se concretó en actos de gran trascendencia simbólica como los reconocimientos de responsabilidad estatal pedido de perdón a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, realizados por el señor presidente de la República y por el señor canciller. El primero de estos actos que marcó un hito histórico en nuestro país fue realizado por el mismo presidente de la República en enero de 2010, en el marco del 18 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. De esa fecha se ha continuado con acciones de esa naturaleza, no sólo como cumplimiento a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también como parte de las acciones de reparación que el estado impulsa en el marco de su programa de reparación a víctimas. En días previos precisamente a esta audiencia, el estado ha realizado actos de dignificación y pedido de perdón a las víctimas de las masacres conocidas como masacres de San Francisco Angulo y masacres de El Calabozo. Y se estarán realizando en los próximos meses otros actos para las masacres de las canoas, Tenango y Guadalupe, así como el Zumpul. Debo destacar que en el desarrollo del proceso de reparación a víctimas ha sido esencial el diálogo permanente con las víctimas y sus representantes, lo que forma parte de un pilar fundamental en la agenda del órgano ejecutivo. Este diálogo ha permitido concretar avances importantes como la aprobación del Decreto Ejecutivo 204 desde el año 2013, con el cual se creó el programa de reparación a víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, el cual dispone un conjunto de medidas en el ámbito de la educación, la salud, el rescate de la memoria histórica, el desarrollo de capacidades productivas y de autonomía económica, así como un programa indemnizatorio. Este programa es administrado además por un consejo directivo integrado por instituciones del Estado y por delegados de organizaciones que representan a víctimas del conflicto armado interno en El Salvador, que designan a sus miembros a través de un proceso democrático de elección. También desde el Ejecutivo se han realizado otras acciones fundamentales, tales como la instalación en 2010 de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas durante el conflicto armado interno, cuyo mandato es establecer el paradero de niñas, niños, víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado y que es presidida por la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta comisión cuenta con resultados positivos de localizaciones y reencuentros de jóvenes con sus familias biológicas. Con gran satisfacción anunciamos también que el 30 de agosto recién pasado entró en vigencia el decreto ejecutivo que da vida a la Comisión Nacional de Búsqueda de Adultos Desaparecidos en el contexto del conflicto armado interno. De aquí en adelante se llamará la Conabúsqueda. Su creación obedece a un compromiso que fue asumido por el señor presidente Sánchez Serén con los familiares de las víctimas de la desaparición forzada en nuestro país. Su objetivo principal es localización de personas desaparecidas y en su caso la restitución de restos a sus familiares. Estamos por iniciar la elección de los tres comisionados que dirigirán la misma y que serán nombrados por el señor presidente. Dos de los cuales serán propuestos por las organizaciones que representan a las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares. Dado que el trabajo de estas dos comisiones demanda capacidades en materia de genética y antropología forense, también se ha trabajado estrechamente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Medicina Legal del Salvador en la formulación de un proyecto que nos lleve a contar en un breve plazo con el equipo salvadoreño de antropología forense y con un banco de perfiles genéticos que sirva a los fines de la localización de niñez desaparecida, adultos desaparecidos en el contexto del conflicto armado interno. A continuación, dejo con ustedes a mi compañera Gloria Martínez. Muchas gracias. Señores comisionados, señora comisionada, el Estado reconoce que cualquier aspiración de justicia de las víctimas constituye un válido reclamo de las obligaciones del Estado y que estas obligaciones deben cumplirse a través de la institucionalidad interna. Pero debemos advertir que en El Salvador existe un sistema de competencias internas que determina las actuaciones de cada una de las instituciones públicas, por lo que fueron invitados a participar de este espacio tanto la Corte Suprema de Justicia de El Salvador como la Fiscalía General de la República por su vinculación con aspectos puntuales planteados en la solicitud de esta audiencia. La aspiración de justicia de las víctimas enfrentó hasta el año 2016 obstáculos que estaban vinculados a la vigencia de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Pero en julio de este año, de 2016, como ya indicaron los peticionarios de esta audiencia, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró de manera general y obligatoria la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y ordenó la investigación de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado conflicto armado interno. A un año de dictada esta sentencia, el 19 de julio recién pasado, la Sala de lo Constitucional desarrolló una audiencia pública de supervisión, a la cual fueron convocados no sólo la Asamblea Legislativa como autoridad demandada en el proceso constitucional, sino también la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y los demandantes. Aún no ha sido emitida una resolución de supervisión por esa sala, pero durante la audiencia señalada se abordó aspectos no sólo vinculados con la formulación de la nueva legislación que ordenó a la Asamblea Legislativa, sino además a otras medidas de carácter legislativo que incluyen reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, así también los recursos que deben destinarse a la investigación y al enjuiciamiento y al establecimiento por ley de medidas de reparación a víctimas. Por lo que el señor Presidente de la Asamblea Legislativa formuló un compromiso de impulso de iniciativa de ley en este sentido. La Fiscalía General de la República, por su parte, dio a conocer la creación de la Unidad Especial para la Investigación de Casos del Conflicto Armado Interno, cuyos fiscales estarían recibiendo una formación especializada con el apoyo de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, el señor Fiscal General indicó en esta audiencia que la nueva política de persecución penal incluye a sectores vulnerables como las víctimas del conflicto armado interno. Esto es relevante dado que previo a estas acciones, la misma Fiscalía había reconocido la falta de una política específica de persecución penal para los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, que valorara los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones a derechos humanos y la complejidad de los mismos. De acuerdo al informe que fue presentado por el señor Fiscal ante la Sala de lo Constitucional, esa institución habría comparecido en casos del conflicto armado solicitando la repertura de casos y el desarrollo de diligencias de investigación. Además, un registro inicial realizado por esa institución indicaría la existencia de 139 casos del conflicto armado en sede fiscal, 32 de los cuales corresponden a los que fueron incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Entre estos casos están las investigaciones sobre masacres ocurridas en nuestro país en el contexto del conflicto armado. Entre estas masacres se encuentran la de masacre del Zumpul, Tecoluca, La Quecera, Barrios, Las Canoas y la masacre del Mosote y Lugares Aledaños, sobre la cual existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue dictada en octubre del año 2012 y en la que a partir de diligencias de exhumación que ya han sido realizadas y que fueron apoyadas por el equipo argentino de antropología forense, se habría logrado ya la restitución de restos de algunas de las víctimas de las masacres a sus familiares. La Fiscalía General de la República también habría establecido un acercamiento con organizaciones como el EDUCA, Tutela Legal María Julia Hernández y con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en estos casos. Finalmente, quiero señalar la importancia de la supervisión que está siendo realizada por la propia Sala de lo Constitucional de la sentencia que emitió, a la que los demandantes en este caso solicitaron la convocatoria a una nueva audiencia en un periodo de seis meses, ya que será la sala la que determine si las acciones institucionales han dado debido cumplimiento a lo dispuesto en su sentencia. Muchas gracias, señoras comisionadas. Gracias. Gracias. Gracias a los que realizan las peticiones. Ahora voy a llamar al comisionado Banuqui si tiene preguntas o comentarios. Muchas gracias, presidente. Informaciones presentadas por las organizaciones de la sociedad civil, agradecer las informaciones presentadas por la representación del Estado. Más que preguntas, me permito hacer acá una reflexión, empezando por el hecho de que es una audiencia sobre un tema muy relevante, que en nuestra evaluación tiene conexión con el tema de la audiencia anterior, porque la violencia de un país, hay estudios académicos de organizaciones de derechos humanos que son muy conclusivos en comparación con la justicia transicional cuando un Estado avanza más. La discusión, la digestión de todo el proceso histórico, el ejemplo mayor es de Alemania, que no teme enseñar en las escuelas quién fue Hitler y ha pasado por Nuremberg y eso permitió el renacimiento tan pronto de una nación que es la más fuerte de Europa hoy, una nación que estuvo destruida en 45. En nuestra región, donde no se hizo eso, no se ha implementado, no se ha completado el proceso de discusión con la sociedad, en las escuelas, desde los niños, niñas, sobre qué fue el conflicto interno, que fueron las violaciones, hay una tendencia para que la violencia criminal y también policial llegue a niveles más preocupantes. Por lo tanto, como encargado de la nueva unidad temática creada este año por la CIDH como más un paso adelante, una unidad temática es primer momento de una posible futura relatoria permanente sobre el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia, que también en mi caso me permitan una historia de décadas de mi vida en Brasil cuando ministro de Derechos Humanos y con Paulo Abrão también y otros actores, tuvimos la oportunidad de trabajar para la creación de la Comisión de la Verdad en Brasil, que fue retrasada, la dictadura de Brasil terminó en 85 y la Comisión de la Verdad trabajó en 2012-2014. En este momento estamos planeando y vamos informar por nuestro site de internet un seminario en el período de sesiones de Uruguay en octubre, un sábado todo, para discutir un diagnóstico regional sobre eso. Acabamos de realizar una visita en loco a Guatemala, donde los términos, las cuestiones involucradas también son muy impactantes en la coyuntura política de hoy, de los días de hoy. El juicio de Ríos Monte, la anulación del juicio. Si pudiera hacer un resumen de las intervenciones de la sociedad civil, las cuatro intervenciones serían como intervenciones que saludan pasos adelante, pero sin embargo, una alerta de que esos pasos pueden ser medios pasos, puede no vingar de nuevos pasos. En ese sentido, saludar el ambiente respetuoso, porque esta Comisión hace audiencias en que somos testigos de una verdadera guerra entre partes. Y acá no hay posiciones distintas, claro, pero dentro de un respeto democrático. Y mis últimas consideraciones es de impulsar por qué. Porque también en Brasil, en mi juventud, inicio de mi edad adulta, en la cárcel, donde fuera, lo que representó el conflicto interno de El Salvador y un nombre como de Óscar Romero o de el masacre de los jesuitas, ¿no? El Óscar Romero es nombre de calles, plazas, escuelas en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Yo pienso que en tantos países. Y un joven llega hoy para trabajar en un centro de derechos humanos, estudia en la escuela que se llama, y va a preguntar quién fue Óscar Romero, hoy un santo de la iglesia católica, y va a preguntar a esos asesinos, qué se pasó con ellos, y cuáles fueron las medidas en El Salvador. Entonces, en este momento de pasos adelante, de la sala de lo constitucional, hace un año de la reciente audiencia de las intervenciones relatadas del gobierno con actos recientes de pedido de desculpa formal, un impulsar por qué. Porque el contexto general nos parece que es un contexto preocupante de que predomina los estados pasos atrás. Bloqueo de las políticas de justicia transicional, hay ejemplos de estados en que nuevos gobiernos contestan los logros recientes, y El Salvador, en este sentido, sí, la reciente decisión de la sala de lo constitucional fue una decisión de ponerse en sintonía con los estándares de esta comisión, de la Corte, y caso acá de esta mesa, tendremos autoridades del área de derechos humanos, que no se puede manifestar la idea de que nuestro estado, nuestro país, nuestro gobierno está en sintonía con todas las orientaciones internacionales interamericanas de derechos humanos, y las definiciones de Corte y Comisión no se cumplen. Es un impulso en ese sentido, incluso porque ahí soy también un politólogo que estudian sistemas electorales, partidarios, elecciones, y nuestra América predomina hoy un cuadro en que las dificultades económicas y sociales y que las reglas de alternancia de fuerzas políticas en el poder deja a todos los estados con la posibilidad de que en una futura elección vengan partidos, fuerzas, con vínculos con las violaciones del conflicto interno. Entonces, en un momento en que el presidente de la República es un excomandante de la guerrilla, conoce como pocos, en gobierno hay personas que conocen los pasos que deben aprovecharse tan pronto cuanto sea posible. En un espíritu, sí, de reconciliación, los derechos humanos proyectan reconciliación, nuestro símbolo mayor en ese campo quizás sea Nelson Mandela, pero una reconciliación con justicia, con investigación, con apuración, y por último me permitan este planteamiento de que la ley que se discute hoy tiene que tener participación de la sociedad civil, de las víctimas, porque eso aleja el riesgo de una ley que será recibida como una ley incompleta, una ley con problemas. Muchísimas gracias. Gracias. I understand from Commissioner Cavalier that he has no questions or comments. So I... Entiendo del Comisionero Cavalier que no tiene preguntas ni comentarios. Ahora tenemos... Tiene... Señor Abro, tiene... Hola, hola, Paulo, ¿tienes preguntas? Elizabeth... Y tiene que ver con el tema de investigación de los casos pendientes. En primer lugar, en seguimiento a la pregunta o el tema, una pregunta inicial es si hay protocolos o directrices o mecanismos especializados de investigación en estos casos del conflicto armado interno. En segundo lugar, cuáles son los criterios para priorizar ciertos casos o decidir la secuencia, porque la investigación de algunos casos ahora, otros casos después, si en este sentido, si se habría tomado en cuenta casos resueltos por la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana, por la, digamos, tratados analizados por la Comisión de la Verdad, si hay una priorización en este sentido. Y, finalmente, si la decisión de reabrir o retomar un caso depende de una denuncia o si es un proceso de oficio. ¿Me explico? Es principalmente para el Estado, pero cualquier consideración de ustedes. Gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth, por esa pregunta. Ahora voy a llamar a invitar al señor Alberto Brunori, para que participe. Muchas gracias, señora presidenta. Nuevamente, quizás una pregunta a la sociedad civil para que nos puedan, quizás, precisar cuáles son, pues, celebrando, obviamente, la resolución de la Sala de lo Constitucional que incorpora los estándares internacionales, como decía el comisionado Banuki, incluyendo de Naciones Unidas, ¿cuáles son los retos mayores que ven ustedes en la Fiscalía de Crímenes Histórico para poder hacer el trabajo? ¿Y juega o no la Fiscalía de Derechos Humanos un papel en este tipo de investigaciones? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora voy a agradecer a todos los comentarios realizados por el panel y por ayudarme. que, nada más quiero ahora agregar a lo que ya se ha dicho, un par de comentarios. Sé que hay comentarios de la sociedad civil con respecto a los derechos de recibir la información y la dificultad que han tenido para tener el acceso a esta información. Nada más quisiera comentar que, por supuesto, tenemos esta comisión y se espera que el Estado de El Salvador asegure que los oficiales están cumpliendo con todas las solicitudes de la información y que esté operando con los estándares más altos en proporción a la respuesta. Algo que no deben permitir los estados de ser acusados de esto y que no deben ser acusados de la falta de responsabilidad que están tratando con esta información y que estén en un rechazo automático, porque estamos causando problemas para la sociedad y para el país, que es el hecho de recibir la información por parte del Estado. Con relación a la unidad especial de... Como se ha mencionado aquí, queremos mencionar e informarles que estamos tratando de asegurar que la investigación esté en cumplimiento con las violaciones que se han cometido en contra de las mujeres, conforme a la agenda, especialmente en la sección de la violencia, y que no se está dando el permiso o el derecho al Estado de El Salvador. En realidad, son los que van a estar en los juicios y que no tengan una falta de información o que tengan es la falta de esta sección de violencia, lo cual es bastante notorio. Me parece que no tener esta acusación y que se esté haciendo de la misma manera como en los otros. Van a tener seis minutos cada uno para tener sus respuestas. En este lugar, quiero felicitar el anuncio oficial que habrá hecho el Estado de El Salvador de que se ha creado finalmente una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Adultas. Esto es también un paso histórico producto de la lucha de numerosos grupos y aprovecho este espacio a pedir a la Comisión que se mantenga atenta a los siguientes pasos para acompañar a esta Comisión. En relación a algunas de las preguntas sobre el rol de la Fiscalía, hemos escuchado también de parte de la representación del Estado que el Fiscal General ha informado que ha creado una nueva política de persecución penal que entiendo incluye los casos históricos. Sin embargo, esta política no es de conocimiento de los grupos involucrados ni de los grupos de víctimas. Y en ese sentido sería importante conocer cuál es su contenido e invito a que en el futuro eso sea posible a través de un diálogo. La unidad especial creada por la Fiscalía en diciembre del año pasado y que fue recogida por esta Comisión en su comunicado 1217 no ha tenido ningún impacto real en el avance de los casos. Y hasta la fecha no se conoce cuáles son los criterios de priorización de los casos ni la existencia de protocolos. Precisamente por eso en nuestras peticiones le trasladamos a la Comisión la necesidad de que pida al Estado de El Salvador información específica sobre el avance o no de la implementación de esta unidad fiscal. Tampoco hasta el momento se tiene conocimiento de que haya directrices especiales sobre cómo investigar y sancionar la violencia sexual cometida durante el conflicto armado salvadoreño que sigue siendo una deuda muy importante. Ilustre Comisión, el Estado mencionaba que la Fiscalía General de la República informó sobre algunas reaperturas de casos en aplicación de la sentencia. Como organizaciones de derechos humanos no tenemos conocimiento de ni un tan solo caso impulsado por reapertura de la Fiscalía General. Creeríamos importante que la Ilustre Comisión pueda requerir esta información más en detalle al Estado de El Salvador. Los pocos casos que se están moviendo de alguna manera son por solicitudes de organizaciones de derechos humanos y representantes de las víctimas ante una pasividad de la Fiscalía General. Y generalmente son en casos que se aplicaba la legislación anterior a 1998 y esto permitió que las víctimas acudieran directamente a los tribunales de justicia y están judicializados por esa razón. Aunque en aquellos momentos la Fiscalía también se opuso. Los casos que se han presentado las denuncias después del año 98 ya no pueden entrar directamente desde las víctimas al conocimiento judicial sino que deben ser el Fiscal General quien judicializa el caso. Y el escenario es de una absoluta impunidad y que los casos no han sido judicializados. Quisiera también compartir las inquietudes del señor representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nosotros entendemos como positivo algunas disposiciones que ha mostrado la Fiscalía General en la actualidad de mantener algún nivel de conversaciones con organizaciones y víctimas y algunas capacitaciones especializadas que están recibiendo. Sin embargo, esto no se ha traducido en acciones. Quisiéramos también disentir de un argumento usual del señor Fiscal General que carece de recursos para llevar adelante este tipo de investigaciones. Si bien los recursos son importantes, sí tiene una capacidad instalada al menos para pedir las diligencias básicas, entre ellas la información militar. Y a pesar de tener esta capacidad, tampoco se ejerce. Creo que uno de los mayores retos es precisamente que haya voluntad política al más alto nivel de la Fiscalía General para impulsar los casos y que los fiscales que integran la unidad especializada o quienes lleven los casos tengan unas órdenes precisas de impulsar y llevar adelante la justicia. El derecho a la información efectivamente es una gran preocupación. La Fuerza Armada de El Salvador inclusive ha llegado a demandar ante la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia al Instituto de Acceso a la Información de El Salvador con miras a limitar su mandato y que no pueda requerir la información sobre operativos o situaciones que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil. Reiteramos nuestro reconocimiento a las acciones positivas que han sido informadas por el Estado. Pero deseamos recordar que la primera y más importante medida de reparación es la justicia y que si los programas de reparación no son integrales, no tienen los recursos suficientes, están llegando a un número muy limitado de víctimas como ocurre en la actualidad, los pedidos de perdón y las medidas simbólicas se vuelven vacías y se pueden volver otra fuente de frustración y de dolor. Por lo tanto, es importante que se trate de avanzar hacia estándares más cercanos a los establecidos por los órganos internacionales de protección a derechos humanos y la propia sentencia de la Sala de lo Constitucional. Usted ya se ha cumplido, ha terminado el tiempo. Permíteme darle un margen de tiempo. Si le doy usted un margen de tiempo también a los funcionarios del Estado le tengo que dar más tiempo. De forma explícita la pregunta que hacía la secretaria ejecutiva adjunta en cuanto a si son de oficio o no son de oficio, las investigaciones son de oficio efectivamente, tanto en aquel momento cuando se tenía conocimiento por parte de la orden judicial o con la nueva legislación procesal por parte del Ministerio Público. Por eso, solamente añadir que, si bien es cierto que formalmente existe este nuevo grupo de fiscales, el mismo está compuesto solamente por tres o cuatro fiscales. Por tanto, es el número muy reducido por la cantidad y por los retos que se presentan. Asimismo, como uno de los retos, contestando la pregunta del representante de la Autocomisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos podido percibir que muchas veces falta empatía y trato con las víctimas, porque a veces se ha puesto o se ha realizado una entrevista a una persona que fue torturada ante el conflicto en una sala de escasos cuatro o cinco metros cuadrados, causándolo terror y haciéndolo revivir todo lo que viene. A manera de conclusión, yo quisiera lamentar que en la presentación del Estado no se haya hecho ninguna referencia a las medidas que se van a adoptar desde el órgano ejecutivo para asegurar el acceso a la información que está en manos de las Fuerzas Armadas, porque esa es una medida que es responsabilidad directa del órgano ejecutivo. Y, en segundo lugar, quisiera retomar lo que señaló el comisionado Banuqui, en el sentido de que la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos del pasado está estrechamente vinculada, efectivamente, con los graves hechos de violencia del presente. Entonces, es urgente en El Salvador, teniendo en cuenta el panorama actual, que se tomen medidas decididas para hacer frente a esa impunidad generalizada. El Salvador es uno de los pocos países de la región en donde no existen condenas de personas responsables por las graves violaciones a derechos humanos del conflicto armado. Gracias al Estado por la respuesta. Usted tiene dos minutos treinta y tres segundos. El Estado toma debida nota de las observaciones y señalamientos de parte de los peticionarios, los cuales van a ser trasladados textualmente a las instancias correspondientes y pudiendo, además, ampliar con información complementaria. El Estado de El Salvador, a su vez, desea reiterar la invitación a la señora relatora, pero, además, felicitar con enorme satisfacción la apertura de esta unidad temática La Memoria, Verdad y Justicia. Así es que son igualmente bienvenidos a nuestro país donde pudiéramos perfectamente, en el marco de su visita, organizar conjuntamente también con las partes peticionarias algún foro conjunto relativo a los temas que se han abordado esta mañana. También, en el marco de la colaboración que se sostiene con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos a través de la representación de nuestro buen amigo Alberto Brunori, también podríamos entablar un diálogo sincero con las demás instancias estatales y las organizaciones de víctimas y víctimas, así como los peticionarios, y abordar también los temas que se han vertido en la presente audiencia. La parte peticionaria hizo referencia a la reciente iniciativa de ley de las organizaciones de víctimas en temas relativos a la reparación y el Estado a través del órgano ejecutivo desea manifestar su pleno interés y colaboración si se nos indica o si somos llamados a comentar dicho proyecto, que con mucho gusto lo vamos a hacer de manera positiva con todos nuestros conocimientos, trayectorias y errores que hemos sostenido a lo largo del 2009 a la fecha, así como lo hemos hecho también positivamente en el marco de otros proyectos de ley, acompañando a las víctimas y así mismo comprometernos a continuar con un diálogo sincero, pero además estamos en la plena apertura de iniciar también un ciclo de la gestión de conocimientos en temas relativos a víctimas, reconciliación, reparación y derechos humanos, a los cuales vamos a seguir insistiendo e invitando a otros actores a lo largo del presente año. Muchas gracias. Esto es increíble. Gracias. Ha sido usted sumamente amable, que generosa, porque solamente utilizó dos minutos, los extra que nos quedaban, los dos minutos 33 segundos. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos por la información que nos han proporcionado al día, y esperamos que usted, el Estado ha dicho que va a dar respuesta al peticionario y a la petición de la sociedad civil. Ustedes se encargarán de emitir respuesta. Espero que envíen esas respuestas a nosotros también, si tienen más información que puedan proporcionar. Pues estoy agradeciendo a todos los participantes en la audiencia por estar presentes, y en particular agradezco a las intérpretes por ayudarme a comprender qué está pasando y qué se está desarrollando. Lo dicho, por supuesto, también agradezco al representante de las Naciones Unidas por hacer uso práctico de nuestras minutas de entendimiento.